... Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Bienvenidos a Punto Crítico. Hoy vamos a dedicar nuestro espacio a conocer cuáles son las actividades artísticas y culturales que van a inundar todo el territorio nacional desde el día de mañana prácticamente en el inicio de esto que conocemos como la Semana Santa, la Semana Mayor, un espacio para la reflexión, para el encuentro de las familias. Me acompaña en esta oportunidad Joel Arellano, el expresidente de la Red de Arte, y José Jesús Gómez, presidente del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, ambos institutos dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Además, han traído hasta el estudio estas muestras de artesanía porque mañana es el Día del Artesano y también hay actividades previstas para eso. Bueno, son 750 las actividades culturales y artísticas que se tienen previstas para los 24 estados del país. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes, como siempre, les recuerdo que ustedes pueden participar de esta conversación a partir de ya, a través de las redes sociales, en Twitter, somos arroba btv canal 8, arroba btv.crítico, mi cuenta es arroba pedro btv, y hoy tenemos una pregunta que ustedes pueden comentar a través de las redes sociales y es, ¿sabes cuáles son las actividades culturales de tu localidad en esta Semana Santa? Bueno, si no sabes, aquí vamos a conocerlas. También les recuerdo que ustedes pueden participar en esta conversación enviándonos solamente sus preguntas, también sus ideas, porque forma parte de eso, estos temas de cultura y de artista. Bienvenidos. Vamos a comenzar con Joel. Joel, cuéntanos cuáles van a ser esas actividades para esta semana. Bueno, primero, darte las gracias. Darte las gracias a BTV por permitirnos este espacio, ¿no?, para conectar contra nuestro pueblo. Por ejemplo, estamos llenos de júbilo, invitando al pueblo a sumarse a la celebración de la Semana Santa en familia, a estar muy unidos en lo afirmativo venezolano, a crecer hermanados como pueblo, y en este caso la red de arte invita al pueblo creador a celebrar desde hoy hasta el 20 el Día del Artesano, que es un día que se celebra a nivel internacional, después de la fiesta de San José. Entonces, en Venezuela, como tenemos un gran pueblo creador, somos un pueblo de artesanos, un pueblo que ha construido hegemonía cultural durante muchísimos años, desde nuestros pueblos originarios, estamos sumados a esta fiesta del 19 de marzo, en Plaza Los Museos, en Parque Los Caobos, y ahí está invitada toda la colectividad de Caracas. Pero, además, tenemos grandes eventos en todo el país. Tenemos más de nueve estados, donde estamos conmemorando artesanos, conversatorios, cátedras del pensamiento y foros alrededor de la economía cultural. Que es importantísimo en este momento, ¿no?, por el tema de los 14 motores. Así es. ¿Y los artesanos en este momento en el país, cómo se encuentran? ¿Están organizados, están visibilizados? ¿Qué están haciendo? Sí, los artesanos entraron, gracias a nuestra revolución, en un proceso de articulación entre ellos. Están organizados por frentes, colectivos, distintas asociaciones civiles que los agrupan, y desde ahí lanzan propuestas al Estado venezolano para desarrollar acciones específicas que siempre están enmarcadas en el plan de la patria. En ese sentido, estamos ahora, el día 30, el miércoles 30 de marzo, estaremos activando las mesas de economía cultural. Esta información va a salir pronto por las redes sociales. En esas mesas esperamos que los artesanos eleven propuestas claras al ministro de Cultura para dinamizar el sector en cuanto a la producción de bienes culturales, de piezas culturales, con miras a fortalecer el mercado interno y también la exportación. El ministro lo ha dicho en varias oportunidades, desde la cultura se puede aportar a toda esta dinámica de producción nacional, pero te lo pregunto a ti, ¿cómo ves esa situación? ¿Qué se puede hacer? ¿De qué manera se puede aportar? Sí, bueno, los mercados internacionales apuntan siempre a destruir el patrimonio de los países que quieren ser autosustentables. En ese sentido, en Venezuela tenemos una gran gama de piezas, de productos utilitarios y estéticos de una alta belleza que pueden ser útiles para la colectividad en general. Por eso tenemos que trabajar en investigación de materias primas, en cómo activar las proveedurías que tenemos ya en el ministerio trabajando desde hace varios años y articularnos con los artesanos para determinar cuáles son los nudos críticos que tenemos que desenredar para que esa cadena de producción, distribución, comercialización sea efectiva. Creo que en el tema de los instrumentos musicales también pudiera haber un mercado allí cautivo porque fuera de Venezuela es muy conocido en nuestros instrumentos, el 4, por ejemplo, por mencionar uno de los más conocidos. Así es. Es así. Pero de hecho es un tema que lo lleva directamente John a través de las redes de artes, ¿no? Pero yo también estoy como presidente de la Compañía Nacional de Música y hemos estado recibiendo en estas mesas de trabajo que hemos estado desarrollando en estos días. De hecho, en este momento se están desarrollando en el país, en todos los estados de Venezuela se están llevando a cabo mesas de trabajo para el tema de la economía cultural. No es que el Ministerio de la Cultura está proponiendo qué van a hacer, es escuchando a nuestra gente qué está haciendo. Sí, eso está pasando en todos los motores. La gente está aportando muchísimo. Es así. Entonces nosotros muchas veces con articular nuestra institución con otros de los ministerios del Estado venezolano conseguimos soluciones inmediatas a problemas que ellos han tenido muchísimos años por resolver. El tema del 4, hemos recibido muchas propuestas. Bueno, John ha tenido reuniones con los artesanos. Por nuestra parte también hemos recibido algunas propuestas de gente que ha diseñado maquinaria para construcción de instrumentos de forma semi-industrial, por eso es una cosa, porque sigue siendo bastante artesanal el trabajo, pero ya genera, por ejemplo, una producción de 14 diarios, 4 por día. Eso es un pequeño salto, pero es un avance para lo que es la visión que se tiene de la artesanía, digamos, como una pieza única cada seis meses. Nosotros queremos cubrir un país y, por supuesto, tenemos que darle herramientas a nuestros artesanos, a nuestros creadores, para que ellos puedan pasar una etapa de masificación del instrumento sin caer en eso de convertirlo en un instrumento serial, que ya pierde, digamos, la identidad como instrumento sonoro. También estamos yendo a recurrir, a llevar el instrumento a su origen. El 4 venezolano cada vez se parece más a una guitarra renacentista, que además es su padre, pero entonces el cedro y la caoba, que son maderas nacionales, ya casi no se están utilizando en la fabricación de los instrumentos y estamos acostumbrando a fabricar instrumentos con maderas de importación, lo que dolariza el instrumento. Entonces, un instrumento nacional puede costar, para un luthier, digamos, reconocido, puede vender en, no sé, 3, 4 mil dólares, o sea, ¿cómo haces tú para ingresar a un niño que quiere estudiar un instrumento nacional? Ahora, ¿con nuestra madera el 4 queda de calidad? Absolutamente, es el mejor sonido que podemos tener. Además, se parece más al instrumento. Las maderas influyen en el sonido, nada más en el sonido. Sí, las maderas influyen en el sonido. Un poco lo que te hablaba de que los mercados extranjeros imponen políticas, ¿no? Y a los países que quieren ser autodeterminados, autosustentables, tenemos maderas de calidad en el país. No solo para hacer cuatro, ¿verdad? No solo para hacer cuatro, piezas artesanales también. Pero digo, hablando de la música, ¿para hacer otros instrumentos? Para hacer bandolas, arpas. Entonces, estamos construyendo, con un proyecto importantísimo que se llama la Red de Constructores del Sonido, una data que nos permita entregar insumos, materias primas a estos constructores, para desarrollar instrumentos de calidad, pero con maderas nacionales, ¿no? Y estamos trabajando también en investigación para poder dar respuestas a las piezas que se están trayendo de fuera, como las clavijas, clavijeros, cuerdas, trastes, las lacas, por ejemplo, que también las producimos en el país. Solamente hay que articular los distintos ministerios y en ese trabajo estamos, ¿no? Bueno, vamos a entrar en materia de las actividades para esta Semana Santa. Tengo aquí en mis manos algo que creo que también tiene la producción y puede poner a full pantalla para compartir con nosotros y son el desglose de las actividades, más de 750 culturales y artísticas en los 24 estados del país. Tengo aquí información general para ir desarrollándola según lo que tengo. Va a haber juegos tradicionales, música, cine en salas y plazas, teatro, circo y títeres y ferias de artesanía. Correcto. Bueno, en música, que digamos el área que está dentro de mi competencia, nosotros hemos tratado de preservar esa identidad que se le da a la Semana Mayor en Venezuela. Nuestro país tiene una población altamente católica y nuestras tradiciones están vinculadas todas al catolicismo, o casi todas al catolicismo, y es un espacio donde hemos recibido propuestas, incluso solamente de acompañamiento, que no ameritan una inversión ni mínima, o sea, simplemente es el acompañamiento para la difusión, para la promoción, y muchas agrupaciones no han cedido su programación para generar una sola grilla nacional. Por ejemplo, en Anzuategui ayer se generó un concierto con el Populio Menos del Maestro José Ángel Lama. Este, igual se va a hacer en Margarita el Viernes Santo a las 3 de la tarde, en la Asunción, que es el día que está el sepulcro, es un evento muy lindo para los turistas y para los locales. Y así en todas partes, en Mérida, en Yaracuy, etc., está desplegado todo el movimiento. Tengo aquí que son 24 conciertos en 7 ciudades, entre los que destacan el Festival de Música Sacra, y los homenajes a Juan Vicente Torreado. Sí, este domingo, justamente, por el comentario de Juan Vicente, tenemos un concierto en la Sala Río Reina, a las 5 de la tarde, entrada completamente libre. Desde las 9 de la mañana las personas pueden ir a retirar sus boletos, son dos tickets por persona, y es un homenaje bastante... No, es completamente gratuito. ¿Todas las actividades van a ser gratuitas? Todas las actividades. ¿Todas estas que tengo aquí, las 750? Todas estas son gratuitas. Porque además hay un detalle que no es menor, que todas esas actividades que estamos lanzando, de cine, de música, de teatro, todas son en espacios abiertos. Ok. Por un tema de ahorro energético, queremos que la gente vaya a las calles en lugar de encerrarse en cederos comerciales. Eso les iba a preguntar, ¿cómo tenían previsto ustedes en su agenda respetar esto del decreto? Esa es una de las medidas. Por el tema del ahorro energético. Sí, salvo el concierto del domingo, que es en la Sala Río Reina, es un concierto sinfónico, además es atípico, porque es una etapa de la composición del maestro Torrealba, en el que todo el repertorio que se va a hacer es pensado para la orquesta, compuesto por el mismo. Aunque el maestro Torrealba nos lo decía en estos días, él no sabe ni siquiera cómo se pinta una negra ni una corchea, él le iba diciendo a la reglista, yo quiero que aquí suenen las flautas, yo quiero que aquí suene un instrumento que se parece a eso que llaman un uboe, en ese nivel de inocencia, podríamos decirlo. Pero es un trabajo realmente hermosísimo, que este domingo nuestra orquesta filarmónica va a interpretar en la Sala Río Reina, así que todos y todas están invitados a las 5 de la tarde. Bueno, juegos tradicionales, tengo aquí 240 actividades lúdicas para niños, niñas y adolescentes, y 24 plazas Bolívar, van a estar las plazas Bolívar y los principales parques turísticos de la capital, y también las ferias de artesanía, son 14 ferias de economía cultural, en homenaje a artesanos y artesanas del país, en los 14 estados del país. Así es, ahí se suma también la misión cultura, que está trabajando siempre de la mano con todos los entes, somos una misma familia, un mismo proyecto, Somos patriotas y estamos trabajando en conjunto. Hay que destacar también que, bueno, en las regiones se hacen homenajes a creadores de la región. En el caso de Nueva Esparta, este obra Jiménez, que va a estar siendo homenajeada, vamos a tener una muestra de sus telares artesanales, de su forma de construir saberes a través de la artesanía. En la ciudad de Caracas vamos a estar celebrando al maestro Nicasio Espinosa, a Rosa Córdoba, en los espacios de Plaza Los Museos. Y tenemos también el lanzamiento de la cátedra del pensamiento libre, el maestro Bigot, Luis Antonio Bigot, quien falleció hace algunas semanas y era un pensador de nuestra identidad, de nuestro pensamiento nacionalista, patrio, y además una persona que desde la intelectualidad siempre generó propuestas que estaban direccionadas a proteger el sector artesanal y las economías culturales, que es un término complejo de manejar cuando también tienes que proteger el patrimonio, la diversidad cultural y la identidad de un pueblo. Miren, para nadie es un secreto la situación económica compleja que está viviendo nuestro país en este momento. Y sucedió en Carnaval que mucha gente criticó las actividades recreativas, culturales, tradicionales, que se desplegaron en todo el territorio nacional. Y ya uno escucha por allí, Boson, respecto a la Semana Santa de... Bueno, estamos en medio de una crisis, pero sin embargo se está haciendo un llamado a la gente a celebrar. Sus análisis respecto a esto que estoy diciendo los voy a escuchar luego que hagamos esta pausa. Amigos, vamos a la pausa en este punto crítico. Estoy conversando con Yael Arellano, presidente de la Red de Arte, y con José Jesús Gómez, presidente del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. Les sigan enviando sus comentarios y a Jocelyn los va a leer para ustedes. Vamos a la pausa, ya venimos. Ya vuelve la noticia meridiana. La actividad cultural es que se va a dar ahorita, pero el domingo, qué sé yo, es la del homenaje que se le va a hacer a Juan Vicente Torrealba. No, mi amor, hay esas actividades que el gobierno, y si él las está proponiendo al gobierno más rápido, son sanas y hay seguridad y hay de todo. Me parece maravilloso porque en este tiempo que tenemos de crisis, a veces no nos da tiempo y ahorita con eso no tenemos dinero para gastarlo, irnos a otros lugares y podemos disfrutar en nuestro entorno de las actividades culturales y con mi familia ahorramos plata y nos entretenemos de una vez. Pagar para qué, no, divertirnos aquí y compartir entre todos los venezolanos. Lo que queremos es eso, pues, unión y tratar de pasar una Semana Santa divertida. Bueno, ahí está nuestro pueblo opinando acerca de la agenda recreativa y cultural que se va a desplegar durante la Semana Mayor, que arranca mañana, tal y como ustedes conocen. Y es una agenda de la que estamos hablando en el día de hoy, sobre todo la artística y la cultural. Allí la gente destaca, por supuesto, que no tienen que pagar porque las actividades son gratuitas. Estoy conversando con Joel Arellano, presidente de la Red de Arte, y también con José Jesús Gómez, presidente del IAEM. Y yo he dejado para ustedes una reflexión en el corte anterior porque si bien es cierto que hay este sector de la población que dice, bueno, hay que aprovechar porque son gratuitas y hay un momento para olvidarnos de lo que está sucediendo en el país con una situación económica tan compleja, hay otro sector de la población que dice, no tenemos nada por qué celebrar, no tenemos nada que estar celebrando y más bien eso es un gasto innecesario, estas actividades que se despliegan. ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, la agenda de los pesimistas es llevar al pueblo hacia espacios de inamovilidad, de tristeza, de angustia. Nosotros tenemos una agenda positiva, bolivariana, que la conduce el presidente Nicolás Maduro y es dar a los espacios públicos, darle al pueblo la posibilidad de estar ahí en contacto no solamente con las actividades que el Ministerio de Cultura plantea, sino también el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Turismo. Y en nuestro caso es acercarlos a nuestra juguetería tradicional, a nuestros músicos, a nuestros creadores, a nuestros titiriteros, a nuestros artesanos y hermanarlos con el pueblo para celebrar, además de la fiesta religiosa que significa la Semana Santa, espacios dignos para compartir en familia, para reflexionar, para descansar también, para tomar con fuerza todos los proyectos que estamos adelantando desde el gobierno. Y en el caso de los juegos tradicionales es también sacar no solamente a los pequeños, porque uno cree que es nada más los pequeños de la casa o a los jóvenes, a toda la familia del individualismo que representa la tecnología. Correcto. Bueno, te comentaba afuera del aire que una de las cosas más hermosas que está pasando en esta semana mayor es que en todas las plazas bolivaras vamos a tener desplegadas gente con perinolas, metras, zarandas, etcétera, o sea, con puros juegos tradicionales que nos, primero que son parte de nuestra identidad como país, muy distinto a eso que tocaba citar que es un elemento electrónico que además consume energía, consume energía eléctrica para cargarse una y mil veces mientras el sábado está jugando. Es ir a eso, a eso que decía ahorita John de la, de la identidad que tenemos que reforzar como venezolanos, pero también que estos niños no se aíslen totalmente de lo que es su raíz, ir a la raíz como venezolanos, o sea, mostrarles eso, hay un dicho muy viejo que dice que nadie extraña lo que no conoce, muchos de estos niños no conocen la perinola y lo ven como una cosa ya de viejo. Claro, para muchos será la primera vez y seguramente será el inicio de un amor por un instrumento de ese tipo o por un juego de ese tipo que desconocían. Y con el tema económico que tú comentabas ahorita que mucha gente lo critica, este, bueno, quizás mucha gente también lo habla desde el desconocimiento, pero el Ministerio de la Cultura históricamente ha tenido alianzas con redes de artistas, de orquestas, etcétera, ¿no?, que reciben un financiamiento ya sea a través de fondos concursables, a través de aportes únicos que son figuras que han existido históricamente en el Ministerio y nosotros lo que estamos es pidiéndole a estas instituciones que reciben aportes nuestros organizar una actividad en el marco de la Semana Mayor. Eso no nos genera ningún costo porque son espacios naturales donde ellos se presentan. Por ejemplo, la red de orquesta, Fede Orquesta, que recibe un aporte del Ministerio de la Cultura a través del IAEN, ellos van a estar desplegados por 10 estados haciendo orquestas, conciertos sinfónicos o sinfónicos corales de autores venezolanos de lo que llaman la música de la colonia, que es la música sacra venezolana. Eso a nosotros no nos cuesta un bolívar, porque te digo, están presentándose en sus espacios naturales, es parte de su programación tradicional en la Semana Mayor, lo que pasa es que nosotros en esta vez los convocamos para alucinar eso en una sola programación nacional. Hay alguien por aquí que dice, sería genial contar en playas, parques y áreas recreativas con títeres y mimos. ¿Esto está incluido en el programa? Es correcto. Si tenemos a través del Instituto, del Centro Nacional de Teatro, ellos están haciendo un despliegue con títeres, con obras de teatros cortas, con marionetas, etcétera, para desplegarse por todo el país. O sea que, como te decía, más allá de los juegos tradicionales, también vamos a tener personas haciendo teatro de calle, personas jugando con marionetas, con títeres, que se van a estar comunicando con la gente, interactuando con la gente en todos los estados de Venezuela. Mira, en Revolución, yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero en Revolución el tema de los asuetos de Carnaval, de Semana Santa, de Navidad, se ha convertido en otra cosa. Es decir, la gente que va a la playa de pronto se encuentra con una jornada de bailoterapia o con un recreador o con un títeres o con un mimo que invade, pero de manera positiva, tu espacio y te ofrece una alternativa más allá de sentarte a ver la playa o entrar al agua y salir del agua. Eso ha cambiado muchísimo. Sí, en todos los espacios que tenemos en el país, turísticos, en las montañas, en los Andes, en los Llanos, estamos intentando desde el Ministerio de Cultura con esta orientación del presidente Maduro de mostrar un poco nuestras tradiciones, nuestro patrimonio, ¿Cómo recibe eso la gente? ¿Cómo lo recibe en esos espacios? Lo recibe muy bien, se involucran en las actividades, participan, terminan siendo titiriteros un poco también, cantando con las agrupaciones que se están presentando en estos lugares. Yo quería mencionarte también que un poco en este tema que tenemos alimenticio en el país, nosotros estamos sumando desde la red de arte a los movimientos de conuqueros en nuestra feria artesanal. Siento que cuando desvinculamos el tema de nuestra alimentación, de lo cultural, somos vulnerables. El hecho de la alimentación de la siembra en nuestros pueblos originarios y en los pueblos que tienen resistencia cultural en el país es un tema cultural. La siembra, la agricultura, incluso hasta cómo se come uno una yaca en Navidad es un tema cultural. Nuevamente, desde fuera... Y hacerlo es un arte. Es un arte. La yaca, por ejemplo. Y nuevamente, desde fuera, la idea es dividir lo cultural del alimenticio. Así yo puedo penetrar con cualquier producto y desvincular a la gente de su autodeterminación a alimentarse, incluso. Y qué es que en la reunión que teníamos, yo me vengo del CELAR donde están reunidos en este momento cultores de todo el Estado Miranda. Y hay gente que está fabricando mayonesa en esas comunidades, en Marlovento, etc. Y el sabor es exquisito. Y ellos nos decían, lo que pasa es que nosotros nos enseñaron a que la mayonesa que nos gustaba fue la que se masificó. Entonces, el día que esa mayonesa se deja de producir por las razones que estamos viviendo hoy, que hay un tema de sabotaje, de esconder los productos, etc., ya la gente se olvida del sabor de la gastronomía tradicional venezolana, la que en esencia es. Entonces, hay un momento, yo creo que para nosotros este momento es de una oportunidad única. De replantearnos todo. De replantearnos todo y de revisarnos todo. Miren, vamos hablando de replantearnos, vamos a ir a las redes sociales, allí la gente siempre está muy atenta a Punto Crítico, siempre dando opiniones muy acertadas y acompañando esta conversación. pero además Jocelyn tiene la virtud de pasearnos por algunas informaciones importantes a esta hora. Jocelyn. Sí, Pedro, precisamente esta información es de la casa, de nuestro portal btv.gov.v y ya que hablamos de este asunto de Semana Santa 2016, es importante que usted se pasee también por esta red, por nuestro portal donde puede encontrar no solo estos espacios que se encuentran abiertos para su disfrute, sino también informaciones como esta que los invitamos a leer a continuación que ustedes ya van a tener ahí en sus pantallas y les hablo precisamente de estos sectores, el aéreo y el acuático que están activando estos cupos adicionales durante esta Semana Santa 2016. Les hablo específicamente de 318 vuelos adicionales para los principales destinos turísticos del país y se estima que estén diariamente activados 12 ferries para atender, por supuesto, esta demanda prevista de temporaístas en este sentido entre el 18, es decir, hoy, 18 de marzo y el próximo 28 de marzo en el sector aéreo se ofertarán, como ya comentamos, 318 vuelos adicionales y en total se prevé durante estos sectores se realicen 1.864 vuelos que suman 237.601 asientos ofrecidos para todos los destinos nacionales e internacionales y en el sector acuático se va a ofrecer el servicio de ferries desde Guanta, Portola Cruz y Cumaná hasta Punta de Piedras en Nueva Esparta a través de Conferri y otras compañías. se estima que diariamente estén activados 12 ferries como le comentábamos información que usted como ya les decíamos en un comienzo puede encontrar a través de nuestro portal btv.gov.v así como también estar atento durante todos estos días que estaremos compartiendo cosas interesantes por allí de todos esos espacios que usted puede disfrutar durante esta Semana Santa 2016. Pedro Gracias Jocelyn interesante la información y bueno ya en estos últimos minutos quisiera dejarles la oportunidad para hacer una invitación a la gente a participar en estas actividades durante la Semana Santa sobre todo a la conciencia del cuidado de esos espacios que son de todos los venezolanos. Invitarlos a celebrar siempre en familia reflexionando juntos el país que tenemos que está lleno de oportunidades que ahora podemos desarrollar grandes iniciativas desde esta guerra económica que nos hace evidenciar nuestras potencialidades también y juntarnos en familia a reflexionar un país sentir orgulloso sentir mucho orgullo de nuestro sentido de pertenencia a patrio también de nuestra identidad de nuestra historia y siempre apuntando a fortalecernos como pueblo nosotros vamos a tener en nuestras ferias producción de comidas típicas tradicionales ahí es nuestra soberanía la que va a mostrarse y así que los invitamos a todos estos espacios que el ministerio de cultura y el gobierno bolivariano en general da para el pueblo en esta semana mayor José ¿dónde podemos chequear las actividades? en el portal web del ministerio del poder popular para la cultura y a través de nuestras redes sociales está toda la programación permanentemente difundiéndose de todos los estados de todos los estados sí a través del ministerio está toda la información compilada y en cada una de nuestras plataformas nuestra gente esa información está también quería comentarte que las salas de teatro en Caracas van a estar abiertas para que la gente pueda disfrutar de la programación en estos días todas las plazas están con programación ya armada tenemos también festivales de cine festivales de cine del caribe festival de cine de la francofonía que también se está desarrollando es decir hay millones de actividades bueno no son millones son 750 actividades puntualmente pero que en la que pueden participar sí millones de personas exactamente hay millones de personas que pueden acudir a diferentes programaciones que tenemos para todos los gustos y reitero eso es totalmente gratis bueno muchísimas gracias a ambos también por todo lo que nos han traído para mostrarnos pero ya va solo el regalo para ti es esto ah mira que bueno que lo estás haciendo porque después Anabel Jocelyn Robert aquí está agradecido para esto es una libreta de notas pero forma parte de las cosas que se van a poder encontrar durante esta semana mayor de nuestros artesanos por cierto felicitaciones a todos los artesanos y las artesanas de nuestro país mañana en su día muchísimas gracias y que invitamos al concierto del maestro Torreal de domingo vamos a ir nosotros vamos a estar esta semana trabajando pero después del noticiero nos vamos a ir todos para las actividades tenemos que ingresar a la página del ministerio de la cultura Joel Arellano presidente de la red de arte del ministerio de la cultura y José Jesús Gómez presidente del instituto de las artes escénicas y musicales estuvieron acompañándonos en este punto crítico dándole a usted la información para las opciones que tiene durante esta semana mayor disfrutar encontrarnos como venezolanos como venezolanas en nuestras raíces culturales amigos gracias por acompañarnos también a través de las redes sociales alguien por allí nos decía que no teníamos horario fijo del programa bueno ustedes saben que a veces la dinámica informativa nos obliga a atender algunos asuntos pero siempre vamos a estar aquí en su punto crítico hacemos una pausa una con 49 minutos y a regreso sigue la emisión meridiana de la noticia de la noticia